Trabajo semanalmente, gracias a Dios y gracias a mi trabajo, mínimo tengo una campaña semanalmente, ¿ok? Entonces, de eso vivo, ¿ok? Quiero que sepan que ese es mi trabajo. Ya ves, yo le dije, aplausos. Muchos ingresos. ¡Aplausos, Ubi! Y hacer streams, tal vez. ¡Le dije! ¡Lo dije! Yo prendo muy de vez en cuando porque me da la gana de prender, y porque quiero y porque extraño streamear. De hecho, sí, debo confesar que extraño streamear. Y sí me encantaría hacer streams seguidos, como lo hacen mis amigos streamers. Pero, como se habrán dado cuenta, lo que he estado haciendo últimamente es ir a colaborar con mis amigos streamers. La Beba me invitó a su stream, fui al stream de La Beba. Masoku me invitó a su stream, fui al stream de Masoku. Entonces, yo trato de apoyar a mis amigos, a pesar que yo no soy streamer. No la sigo. Entonces, quiero que sepan esto. Mi fuente de ingresos, mi trabajo principal es ser influencer. Por más gracioso que suene para algunos, o por más random que suene para algunas personas. Y otro de mis trabajos es también trabajar en esports. Yo, desde el año pasado, volví a trabajar en esports. Ya desde hace años soy host de eventos, hago entrevistas, hago contenido para equipos, hago contenido para eventos de esports y demás. Entonces, ese es mi segundo ingreso de dinero, por así decirlo, lo cual yo normalmente me dedico. Y a partir del año pasado empecé también a meterme a fútbol. Porque, bueno, es algo que genuinamente me gusta mucho. Yo vengo de una familia futbolera. ¡Ah, bien! Y yo quise empezar a hacer contenido de fútbol. Y desde el año pasado empecé a hacer contenido de fútbol. Me ha ido súper bien. Al punto que mi club me fichó para hacer contenido para mi club. Trabajo para Alianza Lima. Y también trabajo para la selección nacional del club. ¡Concha de su madre! ¡Qué pasó desde este año! ¡Ah, la mierda! Yo siempre voy a... ¡Vamos! ¡Abrazos! ¡Abrazos, Estiérate Inumi! ¡Feliz, muy contenta por eso! ¡Patricio, Estiérate Inolenka! ¡Uy! ¡Mi cámara! Este año yo he ido adquiriendo y por lo que yo me siento muy orgullosa. ¿Qué? Y creo que la gente que me sigue ya sabe, ¿no? Ya, me empezó un mismo. Ya, bueno. Ese es como que mi tercer trabajo, digamos. Ya. Ahora, mi cuarta chamba. Con razón vamos, último. Puta madre, el poder de la sal. Pero ya aprendí a usarlo, ya aprendí a usarlo. Ahora lo vamos a usar inteligentemente. Mi cuarta fuente de ingresos, amigos, son mis negocios, mis empresitas, mis chiquititas que yo tengo por ahí. Mis terrenitos que yo adquiriendo. Ya, oye. Y demás, ¿no? Yo también apoyo en la empresa de mis padres, ¿no? Entonces, básicamente, esa es mi cuarta fuente de ingresos, digamos así. Para no andar mucho, para que no me caigan las marcas. Y digamos que mi quinta chamba, entre comillas, porque igual la gente me apoya, la gente me dona, ¿ok? La gente se suscribe, me mandan yapes. Sería hacer streams una vez a las 500, ¿no? O sea, no prendo muy seguido. Prendo una vez cada dos semanas, una vez cada tres semanas. A veces prendo una vez al mes. Entonces, no soy streamer, ¿ok? No me considero streamer a tiempo completo. Me encantaría hacer streamer a tiempo completo y no puedo. O sea, que se me echan los datos. Yo lo prendo stream muy de vez en cuando. Oye, ¿qué es esta huevada, bro, hermano? De verdad, qué porquería, man. Esta cámara de mierda, huevón. Ay, Dios. Me gasto como mierda plata en esto, huevón. Más de 20 mil dólares, carajo. Eso. Que quede bien en claro eso, ¿ok? ¿Por qué digo todo esto, amigos? ¿Por qué menciono todo esto? Porque vi unos videos de mi ex pareja con su actual enamorada. A pesar que la niega. Yo sé que es su actual enamorada. Creo que todos en la comunidad sabemos eso. Pero bueno, él la niega, no sé por qué. En los que ellos estaban dando a entender de que yo hacía streams por necesidad. ¡Amo reaccionar, carajo! Actualmente eso dijeron. ¡Amo reaccionar, carajo! ¡Amo reaccionar, carajo! ¡Amo reaccionar, carajo! Lo cual me parece gracioso. ¿Ok? Me parece gracioso. Puede ser, puede ser que yo esté muerta, digamos, en los streamings. En los streamings sí te acepto, que estoy muerta. O que he estado muerta. O que yo revivo. Yo soy como el Undertaker. Yo revivo una vez al año. Tú eres como Undertaker. Te entierro una vez al año. ¡Ja! Y eso que acabo de contratar en Facebook Gaming, yo he estado aprendiendo un stream muy esporádicamente. ¿Ok? Eso que quede claro. ¡Hambri, es hambrienta! Buenas tardes, señorita Omi. ¿Tienes hambre? ¿Te paso mi tabla? Sí, chicos, maten mi comida, por favor. Me han dicho que soy hambrienta. Ahí está, hambrienta. ¿Cómo pasa? A paso que le dices hambrienta. Ya, dice que soy hambrienta, pues, chicos. Porque aprendí, porque reaccioné. Estoy hambrienta. Ya, está bien. ¿Qué te haces para que la resen... ¿Cómo estás, Sideralito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a dar VIP en mi canal, Sideralito. Ya que tú me diste en tu canal, pues... ¿Qué hago para conquistarte? Está complicado, Sideralito. Está complicado, Sideralito. Ahora sí, ya tiene VIP Sideralito. ¿La voy a llevar a Omi? No le llamo. ¿La llamo o no la llamo, Sideralito? Si no es por la beba, no sabía que hacías estilo. Es que yo no soy streamer a tiempo completo, chicos. Yo prendo una vez a las 500. A veces prendo una vez al mes. ¿La llamo? ¿Le digo? Es que me da poca razón. Y demás, ¿ok? Mano, a mi amigo Omi se le ve tan linda, tan tierno. No lo quiero llamar, weón. No va a querer me echar. Sus uñitas, weón. Lo que pasa es que tiene sus uñitas. Sus uñitas. Son pedicures. Su pelito, mano, bonito. ¿La llamo? Ya, a plazo sí la llamo. Tengo hambre. Yo ya les dije cuáles son mis fuentes de ingresos por eso. Para que más o menos entiendan que realmente a mí hacer streams en Twitch, al menos, no me genera la cantidad de ingresos que me generan los otros trabajos que yo tengo. Solo para aclarar eso. Yo estoy hablando por mí. Me da como risita que crean que ellos me dan de comer a mí. Me quisiera reír más fuerte, pero me duele la garganta. Y eso. Eso, ¿no? ¿La llamo? Eso es lo primero que les quería responder a ellos. Ahora, la señorita. ¡Uy! ¡Uy! Ha dicho que yo soy un posti. ¡Uy, mierda! Soy. ¡Ah! No acepto. ¡No! No acepto, señorita. Me dieron de comer un caramelo nomás, dicen. Pucha, sí. Para empezar, señorita, quiero que, por favor, conectes tus neuronas. ¡Oh, my God! Para dar un comentario después de lo que voy a decir. ¡No! Yo sé que te cuesta conectar tus neuronas. Es difícil. Gente, presiona uno. Presiona una y la junta al disco de las dos. A Omi y a Blenka. ¿Oh? Un ratito. Respira. Inhala. Ven acá. Exhala. Ven. Inhala. Exhala. Y escucha. Y entiendo. Todo esto se originó. Yo reaccioné en uno de mis streams que normalmente hago. Algo que tú iniciaste. Algo que tú dijiste. Algo que tú textualmente mencionaste. Player 2. Y ahora te quejas. ¡Uy, chucha! Y ahora te enojas, te irritas. Sigues hablando del tema. Entonces. Primero quiero que quede claro eso. Que tú empezaste todo esto. Déjame tomar un poquito de agüita. Se le seca la garganta. ¡Ay, la junto, gente! No es idea. La junto o la junto, gente. Es que no. No, titular. Me cuelgo de su fama, dice. Ya. La señorita dice que soy un fósil. Está bien. Soy un fósil. Lo acepto. Lo acepto. Yo llevo no sé cuántos años ya en el mundo de los streamings. Cuando tuve que ser streamer a tiempo perfecto, lo fui. Yo creo que, amigos, hablar de mis logros. O mencionar mis logros. Pues es más bonito que la gente los reconozca que yo los diga. Ah, por cierto. Te recomiendo un poquito de humildad. Porque a mí no me gusta alardear mucho de las cosas que yo hago, de los logros que yo obtengo. Pero yo, la que te habla, la fósil que te habla, ha sido streamer tres años. Y pasé de cobrar mensuales a nueve mensuales. Entonces, yo he cobrado sabor. Yo sé lo que es cobrar sabor, amigos. Yo sé lo que es aprovechar la época dorada de los streamers. Yo he sabido ahorrar mi dinero. Oh, gente, por si acaso les he invitado a la dos. No, les he puesto a discordar a la dos, gente. Ah, o mío, o lenca. Yo he hecho muchas cosas. Acá, chicos, todos acá, todos acá. Primero, he podido tener el setup de mis sueños. Acá lo pueden ver. Uno. Dos. He podido darle una casa a mis viejos. O sea, es algo que jamás en la vida nadie me va a quitar. Es un logro increíble para mí. ¿Ok? Y yo lo menciono no porque me quiera creer la gran cagada ni nada por el estilo, sino porque son cositas. La que nos tenemos, haz cuenta, suma para bajarle a los ingresos. Son cositas que a mí me llenan de orgullo. ¿Ok? Y que si alguien me está viendo, por ahí alguien se inspire y se esfuerce se dice, se saque la mugre, se saque la mierda para lograr eso. Eso sí, mami, yo viste eso, sí. Saca por un hat-to. Yo no... Yo no... Yo ya no... Yo no re... Pasé de echarle agua al shampoo a comprarme mi botella de shampoo. Tuve mi glow up, tuve mi glow up. Gracias al sabor que yo pude cobrar en Facebook Gaming, en la época de Facebook Gaming, pude traer a mi viejo a vivir a Perú, a Perú, a Perú. A la mierda. Y en Chile, que tenía esos negocios. O sea, los últimos años de vida de mi vieja, mi mamá los ha podido pasar con la mejor calidad de vida y con mi viejo. ¿Ok? Y yo les digo algo, chicos, paréntesis. Yo, el logro más bonito que yo tenga en mi vida, que esta fósil ha tenido en su vida, ha sido poder devolverle un poquito de todo lo que mis viejos me han dado. Es algo que nadie me va a quitar. ¿Ok? Así que, primero la familia, primero la familia. Luego ya yo me hice mi setup y bueno, es más. Tengo mis cositas, ¿no? Pero es mejor que la gente lo reconozca que uno te eche flores, ¿no? Porque es un poquito feo. Y solo lo menciono, señorita, para que, para que te ubiques. Ubícate y cállate. ¡A la verdad! Pero tú no, pues. ¿Tú qué eres? ¿Eres streamer? ¡No, no! Pero yo no quiero que... ¿Trabajas en esports? ¡No! No quiero que se peleen gente. No sé qué haces. No sé qué haces por la vida, sinceramente. Entonces, antes de criticarme o decirme adjetivos o ponerme calificativos, ubícate. Ubícate primero, por favor. ¡Ay, Dios! Y conecta tu cerebro, conecta tus neuronas. Es muy difícil. O esta cosa es más, ándame, chera, antes de... Y también, por último, te recomiendo humildad. O sea, te falta mucha humildad. Una cosa es joder, una cosa es, este... Hacer show. Una cosa es, este... Ser que pises el palito que ya lo pisaste, por cierto. Pero otra cosa es que se te suba el ego hasta el cielo, ¿no? Cuando no has logrado nada. Dime algo que hayas logrado por la comunidad, como streamer, como influencer, o como figura pública. No me generas nada, no me sumas en nada. Y ahora, eso es uno. Eso es mi culpa, ¿no? Eso es uno. La cagué, huevón. Dos. No, huevón. Joder, joder. Con respecto a la velada. Solo compartimos a Lexi, es verdad. Gente, que alguien transmita pelo de Umbi. En mi canal. Yo voy a transmitir con chatumario. Anfitriona, dice. Yo también he sido anfitriona. Cuando estaba en la universidad. O sea, a ver. Ser anfitriona tampoco es algo malo, ¿ok? Te genera ingresos. Yo, gracias a ser anfitriona... Estoy transmitiendo, gente. Estoy transmitiendo en Discord, gente. Público 1. Venga, venga. Al toque, go. En mi Discord, chicos. Bien, Umbi, callando todos los pizapaja. Puro pizapaja me critica, brother. No puede ser. No puede ser que sean puro saltapa atrás. O sea, no. No puede ser. Ellos no. O sea, yo te acepto crítica de cualquiera. ¿Eres tú? De ellos todavía. ¡Viva! ¡Gracias!